Hola, hola, ¿qué tal? Es mi segundo video del día. Me cambié el labial para no verme completamente idéntica a mi video anterior, que era mi proyecto de la D a la Z. Ay, chicos, no me lo van a creer. Aquí les traigo una introducción para un proyecto nuevo que ni siquiera... No es un proyecto nuevo. No estoy agregando productos nuevos a la colección o a... No estoy agregando productos nuevos a retos... No sé cómo explicar. Ok, en esta ocasión estoy agregando más productos. Y se trata de darle una aplicación a todos los pans de mis paletas. No pans left behind. No sé quién es la creadora original de este proyecto, pero yo vi este reto en... A Caitlin Costello, se llama. Es una chica británica que... No manches. Si me han visto intentando ser colorida últimamente, es porque me he inspirado en los looks de ella. Es una chica que descubrí hace un par de meses, pero... Así como que en los últimos días me he puesto así como que a binge todos a ver sus videos así como maratón. Y no manches, los looks que se hacen en los ojos... A lo mejor no son cosas que yo utilizaría muy seguido, pero... Por cierto, ven este... Ay... Este delineador de Adara que se me transfiere... No sé. Le voy a dar un mes más y si me sigue haciendo quedar en ridículo... Lo voy a tener que hacer de clore. Ah, bueno. Estaba viendo los videos de Caitlin y no manches, me inspiran mucho sus looks. Así como que... Así puedo usar el negro, porque ella no le tiene miedo al negro. O así es como puedo usar estos colores que se ven pantos echados. Pero ella tiene una serie de videos que se llama No Pants Left Behind. Y se trata de que... No vamos a abandonar a los pants de sombras. O sea, ustedes saben que tengo años haciendo Pantad Palette. Y Pantad Palette me ha ayudado a terminar algunas paletas. Pero... Pero al enfocarme solo en esas paletas, he abandonado toda mi colección. Entonces lo que he hecho en otros años es hacer One Month One Palette. Y es de más o menos una paleta. La agarro y la uso... Bueno, en aquel entonces. No estaba haciendo ese reto ya. Pero es de usar las paletas unas 8 o 9 veces en el mes. Y en esas 8 o 9 aplicaciones asegurarme de tocar todos los pants de la paleta. Bueno, en esta ocasión lo que quiero hacer es agarrar las paletas que ya están en mi canasta de maquillaje. Ya están en mis retos. Y asegurarme de usar absolutamente todas las sombras de la paleta. Mi idea es trabajar en 5 paletas a la vez. Tener 5 paletas en el reto. Que generalmente son el número de sombras que están en Pantos Aichados. Entonces mi idea es trabajar en las mismas paletas en las que ya estoy trabajando en Pantos Aichados. Y en Pantos Aichados me voy a enfocar en tocar fondo. Pero en este reto es de... Me voy a reportar y decirles... He usado estas sombras. Esta ya lo usé una vez. Esta a lo mejor hasta ya dos veces la he utilizado. Y estos son los looks que he hecho. Hoy, en esta ocasión, me ven con el cuarteto número 7 de Bisú. Entonces, como les digo, voy a tener 5 paletas a la vez. Y ahorita les voy a explicar por qué hay 5. Esta básicamente ya queda fuera del reto. Porque como es un cuarteto, me puedo hacer un look con ese cuarteto. Y ya... Hoy utilicé todas. Empecé sellando primero... Bueno, después... Empecé primero con este cuarteto de Tarte. Que también está en mi Pantos Aichados. Utilicé esta sombra color crema para sellar mi primer. De hecho, también utilicé el rubor este hoy. Lo utilicé mezclado con el de E.L.S. Que está en mi proyecto pan que quiero terminar. Ya que sellé mi primer, agarré esta sombra café y la apliqué en toda la cuenca. La difuminé. Después agarré la amarilla de mi Pantos Aichados. Y difuminé esa café. Por eso se ve un poquito de amarillo así. O sea, como que la usé para difuminar este café. Que es un poquito más intenso de lo que yo uso, ¿no? Y luego agarré la sombra en crema Bora Bora de 100% Pure. Y la apliqué en la parte de mi párpado. Y en la parte externa apliqué esta naranja. Y en la parte más interna del párpado apliqué esta amarilla. Y bueno, en la esquina interior del ojo apliqué esta. Entonces ya con este cuarteto ya tengo un look. Entonces, ahora este no es mi primer look que uso para este reto. Pero es la primer paletita que puedo decir ya sale el reto. Entonces, básicamente les expliqué esto para decir de esto se trata el reto. Es de usar todas las sombras. Estoy, voy a seguir enfocándome en esta palet. En esta sombra para mi pantos aichados. Pero al menos una vez ya recibieron un brochazo de estas. Porque en otros, en el año anterior que usé pantos aichados. A lo mejor toqué una, a lo mejor toqué dos. Y ya no toqué ninguna. Entonces, esta fue la más fácil porque es un cuarteto. La segunda más fácil es esta. Porque obviamente esta ya la he usado. Esta es mi reto. Esta la usé el día de hoy. Y creo que ya la había usado anteriormente también. El rubor no le había tocado para nada. Entonces, también. O sea, es no pan left behind. Entonces, si la paleta tiene rubores. También vamos a trabajar en los rubores. Sobre la onda medio brillosa porque ya les grabé un video. Y luego saqué a mis perros a caminar. Y regresé y me dio calorcito. Entonces, de aquí, de este cuarteto. Solo me faltan las dos shimmery. Esta que es gris. Que es casi igual a esta. Y esta morada. Entonces, solo me faltan estas dos. Obviamente, esta también está en mi pantos de shadow. Y luego, en mi pantos de shadow tengo una sombra individual de Mary Kay. Entonces, aparte de estas dos, también tengo estas dos en el reto. Pero les digo, voy a tener cinco a la vez. Entonces, ¿de dónde saco las otras dos? Esta ya salió el reto. Se las mostré porque, por decir, hasta el día de hoy, estas eran mis cinco paletas. Es que estoy haciendo bolas muy malas para explicar los retos. Estas son mis cinco paletas con las que empecé, ¿no? Bueno, esta ya la usé. Entonces, esta sale y meto esta. Ahora, como les digo, las paletas que están en mi pantos de shadow automáticamente entran a este reto. Bueno, tengo otras dos paletas en otros retos. Entonces, también automáticamente entran a esta. La de Sailor Moon está en mi proyecto 10 usos. Entonces, yo había dicho, no importa si uso la misma sombra 10 veces. O no me importa si uso solo dos sombras cinco veces. Bueno, no. Ahora he cambiado de opinión. Ahora quiero volver a usar absolutamente todas las sombras de esta paleta. Y ya tengo, ahorita les voy a hablar de un look. Entonces, está esta paleta. Y luego, esta paleta está en mi proyecto 10 pa... No, está en mi proyecto ruleta. Porque tenía que usar un producto de Urban Decay. Entonces, elegí esta en tono Fireball. Y estas tres no las he usado para nada. Entonces, tengo que usar estas tres al menos una vez. Y lo mismo. Entonces, ahorita no hay problema porque... Pues estas son cuartetos, ¿no? No hay problema. Me hago un look y ya. Se termina. El reto está... Con estas tres paletas. Entonces, cuando... Esas tres paletas. Ahora, la única en la que ya he tocado todas las sombras es esta. Por eso esta queda afuera. Bueno, me voy a ir... Primero que nada, les voy a hablar del look. El primer look que ya hice. Y básicamente, sellé mi primer con Twilight Flash. Sellé mi primer. Este está muy, muy duraznito. Entonces, combiné la sombra blanca. Que no es sombra, es iluminador. Pero estoy utilizando como sombra en mi proyecto 10 pa... No. Es el de mi proyecto que tanto es tantito. Lo combiné con este para que quedara así como que más mi tono de piel. Entonces, usé Twilight Flash. Entonces, Twilight Flash ya tiene una aplicación. Y luego, usé sombras de mi pantalpáler. Así como para hacer cuenca y así. A dar profundidad. Y encima de mi pantalpáler. Apliqué Miracle Romance en la cuenca. Y Luna en el párpado. En la parte más interna del párpado. También utilicé de la ABH de Norvina. Aquí, obviamente, ya usé tres sombras en mi pantalpáler. En mi pantalpáler. Entonces, las que ya salieron en mi pantalpáler. En mi pantalpáler. No las voy a contar para este reto. Esta naranja ya salió. No. Esta naranja ya salió. Y esta amarilla ya salieron. Estas dos no las tengo que usar porque ya las usé. Pero de aquí utilicé A3. En la esquina exterior del ojo. C2 la utilicé combinada con la amarillita de mi pantalpáler. En la esquina interna del ojo. Y no me lo van a creer. Pero usé D5 para sellar mi delineador. Ya saben que estoy tratando de terminar una sombra negra. Pero aquí tengo una sombra negra. Y dije, de una vez la voy a usar. Y ya la saco del reto. Bueno, este es el único reto donde me voy a permitir usar sombras que repitan el color con otras sombras en las que ya estoy trabajando. Porque se las tengo que usar una vez. Entonces, mi idea es. Las que están en mi pantalpáler. Pantalpáler. Es bien difícil explicar porque están todas revueltas. Las que están en mi pantalpáler. Las voy a poner automáticamente en este reto. ¿Qué pasa si en mi pantalpáler me salen tres sombras individuales? Entonces, bueno, pues me da libertad de poner otras paletitas, dúos, tríos, cuartetos. O hasta una sombra individual como Comodín. En esta, en este reto. Entonces, porque la idea es tocar los, aunque sea una sola vez, la mayoría de pants en mi colección. Porque tengo paletas que tengo años que no toco. Entonces, al menos un brochazo en el año es mejor que cero. Ok. Entonces, ahorita les voy a decir. Voy a regresar a la de Sailor Moon. Básicamente la de Sailor Moon está en mi proyecto de 10 usos. Y lleva una aplicación. Entonces, los colores que les dije que usé son los que ya llevo tres. Y aquí son doce. Entonces, sería genial si puedo repetir y a lo mejor hacer un poquito de avance en ciertas sombras. Pero hasta ahorita tengo uno, dos, tres. Entonces, todavía me faltan nueve tonos más en los que tengo que trabajar aquí. Que está bien porque yo elegí trabajar en esta paleta. Esta no está en mi pantos sellados. No la elegí al azar. Yo la escogí. Entonces, estoy súper, súper emocionada. Quiero usar este glitter. Este Full Moon se me hace súper bonito. Este Silver Millennium es una súper, súper shock shadow. Pero es casi similar a lo que esta es. Nada más que la verdad tiene mejor efecto la de color poco, obviamente. Y sí, todavía tengo que trabajar nueve, en nueve sombras más para que esta paleta salga el reto. Si toco todas las sombras, ya no me importa. A lo mejor nueve sombras más. Ayer utilicé tres. Pues toqué tres aplicaciones más y ya toco todos los fondos. Entonces, de este reto, esta ya sale. A pesar de que todavía me falten cinco, seis aplicaciones más en mi pantos... No, en mi proyecto de 10 usos. En este reto, esta sale cuando toque absolutamente todos, todos los fondos. Si en tres aplicaciones más, o sea, cuatro, contando el look que ya les mostré, toco todas las sombras, entonces sale de este reto y ya las otras cinco, seis aplicaciones para mi proyecto de 10 usos. Ya no me importa si uso la misma sombra todas las veces. O sea, no hay problema. Pero al menos, sí, tocar todas las sombras una sola vez y ya de ahí me puedo enfocar en esta paleta de la manera que quiera. Entonces, tres sombras han sido aplicadas de esta paleta. De esta paleta tenemos cuatro sombras y un rugor. Dos sombras ya fueron aplicadas. Al igual que el rugor, solo necesito usar una vez estas dos sombras y salen del reto. Entonces, definitivamente, esta, aun si todavía la arrastro a mi pantos a echados un mes más, esta estoy segura que para el próximo mes en este reto sale. Ahora, la verdad es que no creo... Esta no creo que la voy a arrastrar un mes más en mi pantos a echados. Entonces, me gustaría que salga rápido para que cuando salga mi pantos a echados no la tenga que arrastrar en este proyecto. La otra paleta que ya lleva algunas aplicaciones y son tres sombras también. Ahora, siempre que les hablo de esta paleta, digo que son 20. No son 20, son 25. Creo que hasta en mi inventario tengo mal porque conté esta como sombra de 20, como paleta de 20 y son 25. Entonces, he usado tres en este reto. He usado A3, C2 y D3. Entonces, tres ya están usadas. A5 están mi pantos a echados. D1 están mi pantos a echados. Estas dos estuvieron en mi pantos a echados, estas dos. Entonces, estas dos no las voy a usar porque ya las usé 30 veces. Esta también probablemente la voy a tener que usar 30 veces. Entonces, de ahí nada más el resto de las sombras que son... Bueno, si cuento las tres de mi pantos a echados, me quedan 22. Y ya usé tres aquí, entonces me quedan 19 sombras que utilizar. El problema es que son muchos morados, son muy repetitivos. Entonces, lo más probable es que cuando use los 10 usos de mi Pretty Guardian, a lo mejor me enfoco en los lilas para poderlas combinar con los morados de aquí. O no sé, a ver qué hago. Pero me van a ver muy colorida porque tengo que usar más de esto. Y como les digo, ya saqué el uso del negro, entonces ya me queda más lo colorido, salvo algunos neutrales que están por aquí. Pero bueno, entonces sí, hasta ahorita esta solo tiene tres aplicaciones. Sé que va a durar un par de meses en mi pantos a echados, entonces no tengo mucha prisa de esta. Pero si llego a completar de nuevo el uso a cada pan y siguen mi pantos a echados, no importa. La saco de este reto y a lo mejor meto otra paleta más adelante. Ok, entonces estas tres son las que siguen en el reto que ya tienen usos. Tengo otras dos. Esta está en mi pantos a echados, esta está en mi proyecto pan roulette. Estas dos no le he dado uso al resto de las sombras. Entonces tengo la chocolate bonbons. Y creo que estas sí son 20. ¿Cuántas son? Estas son 16 sombras. Y solo he utilizado mocha. Y creo que mocha va a salir en mi próximo avance de mi pantos a echados. Entonces para junio va a salir mocha. Entonces yo creo que ahora en mayo me voy a tener que enfocar mucho en esta. Para tratar de sacarla de este reto al mismo tiempo que saque la paleta de mi pantos a echados. Entonces lo bueno que tengo la super rosa fuchsia de Anastasia. Entonces a lo mejor puedo combinarla con esta, esta. Este verde se me hace interesante. Esta se parece demasiado a la de la paleta de Tarte. Pero como les digo, este es el único reto en el que no me importa tener la misma sombra repetida. Porque es usada una vez. Y de hecho también se parece a Backfire. O sea, no son idénticas pero se parecen. Entonces sí. Yo creo que en la que más me voy a enfocar de aquí es en esta por el momento. Este café o ley se me hace súper interesante esta sombra. Entonces sí. Y les digo, es usarla una sola vez. Y es combinarla con mi pantos a echados. Es combinarla con mi pantalpalet. O sea, no necesariamente tengo que descuidar mis otros retos para cumplir este. Simplemente es a lo mejor en un look que ya iba a ser encontrar otra sombrita que puedo incorporar. Este sí un look fue exclusivo con esta. Pero es que es un look aquí. Es un cuarteto. Pero incorporé mi pantalpalet en la amarillita cuando difuminé la cuenca. Y también aquí delineé con mi pantalpalet de Adara. En la parte de abajo. Entonces, de alguna manera usé mi pantalpalet. O sea, mi pantalpalet lo tengo que incorporar lo más posible. Aunque sea una sombra en todos mis looks. Entonces sí. Esta va a ser difícil porque me quedan... Son 16 sombras. Me quedan 15 sombras. Pero tengo el resto del mes para trabajar en ellas. Y puedo usar dos o tres sombras en un look si es posible. Sobre todo las cafés. Se me hace que van a ser las más fáciles de incorporar. A lo mejor las coloridas son las que me dan un poquito más de trabajo. Pero sí. Mi idea es... Así como ahorita les estoy mostrando un look y les mostré una foto. Es platicarles de qué looks hago para tocar todas las sombras de estas paletas. Entonces, la otra que queda obviamente es esta. Solo he utilizado... Solo he utilizado esta sombra que está en mi proyecto ruleta. Y me quedan estas tres. Estas también van a ser fáciles de salir. Esta va a estar en mi proyecto ruleta un buen tiempo. Yo creo. No estoy en urgencia de tocar fondo en esta. Entonces... Pero va a ser fácil. Las difíciles obviamente van a ser las paletas grandes. Entonces, cuando no esté trabajando en una sombra... Si mi panto es sellado, se pone flexible y me da sombras individuales en qué trabajar. O si me tocan paletas como estas. Imagínate que me toquen cuartetos. Entonces, en un look ya la saqué. En un look ya la saqué. En un look ya la saqué. Voy a tratar de agregar a lo mejor tríos. O también voy a tratar de así. O sea, hacerlo un poquito más fácil. Si tengo un montón de paletas que tienen un montón de sombras. Voy a tratar de agregar así como que más tríos, dúos, cuartetos. Para hacerlo más fácil. Para mí. Porque la idea no es tanto de que... Ay, atacar las sombras más grandes. Las paletas más grandes. O atacar las paletas más chiquitas. Es simplemente tratar de tocar la mayoría de sombras posibles en el año. Entonces, vamos a ver qué tantas sombras puedo tocar gracias a este reto en este año. Y bueno, no sé si está muy confuso. Pero les recomiendo. Voy a tratar de dejar ligados los videos de Gaitlyn Costello. Es en inglés, obviamente. Es británica. Pero sí voy a tratar de dejar los videos de ella, por si la entienden. Para que tengan una idea de qué es lo que yo quiero hacer con este reto. Y bueno, eso es todo por este video. Cuídense mucho. Nos vemos en otro más adelante. Bye.